Buenos días mi nombre es Wilfred Rodríguez solamente quería conocer si las juntas de condominios tienen algún tipo de validez después del año y cómo se haría el mecanismo para saber cuál sería la forma para activar o legalizar la junta que está actualmente o si como llamar a junta en caso de que no sean miembros de la junta de condominios Wilfred Rodríguez que nos escribe desde el municipio libertador y nos envía este audio Wilfred la respuesta está en el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal una junta de condominios tiene un año de duración en sus funciones así que lo apropiado es que ustedes hagan pronto una asamblea reúnan a la comunidad pulsa en la opinión de la comunidad de propietarios vía asamblea o vía carta consulta aprueben o imprueben en la memoria y cuenta el informe de la junta actual y luego procedan a la elección de una nueva junta en esa nueva junta pueden estar miembros de la junta anterior por supuesto como un reconocimiento a su aporte a su trayectoria pero la respuesta la tienes allí en el artículo 18 y te recomiendo también ver los vídeos que tenemos en el canal de youtube de micondominio puntocom tv así que hasta aquí con la respuesta a Wilfred Rodríguez en nuestro programa de hoy y 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 ¡Gracias!